Muy importante el tema que vamos a tocar hoy, te pido que prestes atención porque los sexólogos en general, todo lo que habla de sexualidad es el músculo público oxigio no existen los testículos, no existe la próstata, no existe el piso pélvico, no existe nada hoy te voy a mostrar un elemento fundamental en la eyaculación precoz que es el tema de los glúteos los glúteos son dos poderosos músculos que están en el piso pélvico en la parte de atrás son dos músculos enormes, son dos músculos muy poderosos que juegan un papel fundamental en la penetración, juegan un papel esencial en la introducción cuando el varón se va a introducir, estos músculos se contraen y son los que hacen toda la fuerza para abajo, para la penetración y son los que de alguna manera impulsan la sangre hacia este punto y con la contracción y la dureza y la fuerza que usan en la penetración apresuran la eyaculación precoz acá lo vas a ver un poco mejor porque tenés todos los músculos de la pierna estos dos que están acá son los glúteos en el momento de la penetración el varón tensa toda esta zona pone duro los músculos estos sobre todos los glúteos que se contraen y al contraerse los glúteos apresuran la eyaculación porque esta cantidad de sangre y esta fuerza y este esfuerzo que están haciendo los glúteos producen, apresuran, ayudan a la eyaculación el consejo tántrico, el consejo que tenés que entender es que tenés que relajar los glúteos claro que con eso solo no te vas a curar pero si le sumas el pranayama que es la técnica estrella si le sumas todo lo que te enseña tu maestro de careza los diez soldados la lengua en la bóveda del paladar los ojos en blanco, luces rojas, música suave todo eso suma y esta técnica que te pasó hoy de los glúteos es una de las más importantes que no la habías escuchado nunca y que por primera vez la oís cualquier duda que tengas cualquier inconveniente contactate conmigo